Buenos días a este gran centro Miguel de Lides, que es la casa de todas las personas que vivimos, pensamos y sentimos en español. Señora presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos, doña Fátima Alcón. Señora comisaria de la exposición, doña Escardiel González. Querida directora general de políticas culturales, inmaculada, doña inmaculada. Señora directora de la Agencia de Protección Civil, doña Irene Cortés, que decía antes que es la instancia que está haciendo el reglamento de Castilla y León. Ha venido con las personas que trabajan con ella. Bienvenidos. Señor diputado provincial, don Moisés Santana, alcalde de Trabancos. Tiene una iglesia barroca muy interesante, una iglesia de ladrillo muy interesante y que no es frecuente este tipo de construcciones. Miembros del patronato de la Fundación de Estudios Taurinos, medios de comunicación, amigos, amigas. Estamos presentando una exposición, trazos de tauromaquia, que sale de esta revista, la revista de Estudios Taurinos, de la Fundación de Estudios Taurinos, de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Que yo siempre digo, lo digo en privado y lo digo en público, que es la mejor publicación de cultura que se ha hecho en el mundo taurino desde siempre. Va a empezar a salir en 1993. Va por el número 54. Se va a hacer ahora el número 54. Calculen ustedes que son unas 600 páginas por número. Estamos hablando de casi 20.000 páginas de cultura taurina. Y esta revista salió de la inquietud de un grupo numeroso de profesores universitarios y de intelectuales, de escritores y de artistas sevillanos. Que querían hacer y han conseguido hacer una publicación rigurosa, académicamente intachable. Miren, entre las muchas publicaciones y buenas, muy buenas, periódicas que tiene la Universidad de Sevilla, tiene como 40 o 50 publicaciones académicas, esta ocupa la cuarta posición en el ranking de consultas y descargas. Y el año pasado, este año, el año pasado, tuvo 72.505 descargas. Es decir, las cosas que se hacen bien, pues salen adelante y funcionan bien. Es una revista que creo que está en la estética de Manuel Alto Laguirre, que es tanto como hablar de Juan Ramón Jiménez, y que tiene muchas similitudes tipográficas con Hora de España. En un momento en que muchas revistas se estaban yendo a la fotografía y al colorín, Hora de España apuesta por el texto, apuesta por la palabra literaria. Y esta es la apuesta que hay aquí, una apuesta por el texto, una apuesta por los documentos, una apuesta por las razones, una apuesta, en definitiva, por la grandeza intelectual y artística de la fiesta. A mí, en muchas ocasiones, cuando alguien me plantea objeciones, le enseño la revista, le enseño la revista y digo, mira, lee e infórmate y después continuamos la conversación. Hay muy pocas manifestaciones artísticas e intelectuales que tengan una enciclopedia como el cosío y que tengan una revista como esta. Tiene siempre tres secciones, una de artículos, otra de documentos y otra de recensiones. Ahora, esta revista está avalada por un comité, por un consejo ascensor verdaderamente notable, verdaderamente muy notable, pues hay aquí personas de primera fila en todos los sentidos. Y por un consejo de redacción, yo estoy manejando un número, el 50, que ya está, en este sentido, lamentablemente atrasado, porque el primero del consejo asesor es Francisco Brines, Paco Brines y Paco Brines falleció ya. Pero, en fin, en este consejo de redacción están desde Víctor Gómez Pín, Álvaro Martínez Novillo, a Fernando Sabater. Es decir, es una revista que tiene todos los habitamentos académicos y universitarios que se deben de tener. Y, claro, así sale de bien esta revista, que, insisto, es ejemplar. Bueno, esta revista apuesta por la palabra, pero, lógicamente, eso no implica ningún descarte. Este motivo es diúrculo y aquí tienen ustedes una selección de los dibujos de la revista. Yo, saben ustedes que soy muy partidario del Lázarillo de Tormes y hay en el capítulo final que Lázaro dice que hay que arrimarse a los buenos para llegar a ser alguna vez uno de ellos. Yo me arrimo a la Real Maestranza de Caballería, a la de Fundación de Estudios Taurinos y tengo esta revista por santo y seña. Me gustaría que hubiese una revista de este calado en Castilla y León. Claro que me gustaría. ¿Va a ser posible que la hagamos? Estamos sembrando las raíces. Estamos sembrando las raíces. Porque aquí no cabe ninguna precipitación y no cabe ninguna carrera. En el mundo del toro se dice que correr es de cobardes. Bueno, pues intelectualmente correr es de personas que van a estrellarse. Hay que hacer las cosas por sus pasos. Pero lo fundamental es tener los referentes claros. Y en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte tenemos los referentes muy claros. El toro, por supuesto, el mundo del toro es cultura, es naturaleza, es patrimonio, el mundo del toro indudablemente es cultura y si hablamos de cultura con mayúscula nosotros nos tenemos que fijar en este ejemplo de manera que espero, querida Fátima, querida comisaria, que esto sea el comienzo de una colaboración que vayamos desarrollando por sus pasos con tranquilidad y con sosiego, pero también con constancia. Yo creo que estos dibujos son verdaderamente memorables, que la exposición es muy ilustrativa de la grandeza del toreo en todos los sentidos. La revista documental, históricamente, filosóficamente, porque aquí entran todo tipo de artículos y estos dibujos, pues miren ustedes, están inspirados por la fiesta y ya querría yo saber qué otra actividad cultural puede motivar una antología de dibujos como la que aquí se expone. Bienvenidas y muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos